El único lugar es este, en el que se respira, alegría, armonía, y amor. ¡Hola, chenita! Ya llegamos al parque. ¡Ay, qué pobre, huarco! ¡Oye, oye! Pero yo vengo a hacer ejercicio porque sabías que el 14 de febrero quiero estar bien flaquita. ¡Órale, así como yo! ¡Este, no! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Vamos a correr! ¡Vamos todos los dance show de dulces a correr! ¡Vamos! ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Sube con tus manos y ponte a bailar! ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Y todos saltando para adelante como otra! ¡Caramelo! 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 ¡Vete para allá a hacer ejercicio tú! ¡No! Vamos a hacer ejercicio, Chona, porque ya dijiste que ibas a hacer... ¡Sí, pero todavía faltó para 14! ¡Ay, no! ¡Caramelo! ¡Porque aquí llega el baile de cuadrado! ¡Mira cómo le hago yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Yo le hago un buen bonito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Se salió bien feo! ¡Oye, oye! ¡La Chona está haciendo ejercicio! ¡Que siga haciendo! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no estás viendo? Estamos jugando. ¡Pero no vinimos a jugar, niños! ¡Y luego! ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Mira, la que tiene que hacer ejercicio es la Chona! ¡No importa, porque dijimos nosotros que íbamos a apoyarla, así que hay que ir! ¡Pues váyanse ustedes, porque yo estoy bien flaquito! ¡No, no, no! ¡Vámonos todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, hombre, huercos! ¡Yo ya ando bien cansada, tú! ¡Mejor me voy a echar unos tamalitos! ¡Ahorita que estoy aquí bien relajada! ¡Nadie me está molestando, tú! ¡Ay, otra vez! ¿Qué estás haciendo todo atentadota? ¡Pues tú qué quieres aquí! ¡Vete a hacer ejercicio, entonces! ¡No, no vamos a hacer ejercicio! ¡Ay, no, quítate! ¡Ay, ay, ay, quítate! ¡Ya se va! ¡Ya se va, ya se va, ya se va! ¡Va, ya se va! ¡Ya no, ya me dolió a los chamorros, huercas! ¡No, vamos a hacer ejercicio! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, no, me quiero ver como tú! ¡No, no importa, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, acá! ¡Vamos! 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 ¡No, me siento bien mareada, huercos! ¡Ay, no, mi! ¡Estoy bien flaca! ¡Ahora sí ya me puedo poner el bebé que tanto me quería poner! ¡Ay, no! ¿Y saben qué? ¡Lo es mejor de todo! ¡Que ahora sí el bingo me va a acercar, huercos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ahora sí, huercos! ¡Me voy a comer la tortita que tanto quise que al cabo ya estoy bien flaca! ¡No creo que me engordé de volada! ¡Ahora sí! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Ahora sí me voy por la tortita! ¡Déjame, me voy! ¡Está bien mareada! ¡Venga, chola, chola! ¿Qué te pasó? ¡Ay! 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 ¿Qué quiere? ¡Ay, no! ¿Qué pasó, huercos? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Estaba con el fin de ese sitio. ¿Qué? ¡Ya estoy bien flaca! ¡No me veis lento! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy! ¡Mira, mira! ¡Mi cuento! ¡Mi cuento! ¡Mira! ¡Sesenta, noventa y noventa! ¡No! ¡Yo estoy bien flaca! ¡Ya! ¿Sigo a conocerlo? ¡Sí! ¡Si vienes conmigo, te voy a enseñar! ¡Ah! ¡Palestina, palestina! ¡Palestina, palestina! ¡Palestina, palestina! ¡Palestina! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! ¡El pato, patito! ¡Y su servidora, muñequita Elizabeth! ¡Justo con todos los personajes de la casita de las muñequitas tenemos una historia para ti! Así es que denle like a la página de Facebook, Muñequitas Elizabeth Oficial Y también suscríbanse al canal de YouTube Muñequitas Elizabeth Oficial Y ya saben que los queremos mucho, mucho y nos gusta estar aquí con ustedes Estamos todos de acuerdo ¡Eso es su hilo y lugar! Estamos todos de acuerdo ¡Eso es su hilo y lugar! ¡Eso es su hilo y lugar!